Las camas están todas a disposición, pero nadie duda que durante el verano las personas se van de vacaciones. No solo los profesionales, también los pacientes y aquellos que su enfermedad se lo permite, no todo, porque lo que es urgente no lo permite y lo que considera urgente el paciente no lo permite, pero aquellos que no es así, pues declinan intervenirse, declinan y no consultan, declinan hacerse las pruebas. Hay menos personas que asumen la demanda y también menos personas que la podemos llevar a cabo porque están de vacaciones. Por lo tanto, los recursos públicos han de utilizarse de manera correcta. No podemos tener habitaciones, camas abiertas que no vayan a estar siendo utilizadas porque es un gasto que no nos debemos permitir como dinero público. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que están ahí, tenemos contratos ágiles de menos de una hora que si los necesitamos los ponemos en marcha. Dicho esto y diciendo que no cerramos nada, sino que las tenemos a disposición para que en cualquier momento se produzca la contratación y la habilitación de cualquier cama en cualquier centro. Es decir, no tabicamos, no hacemos ningún tabique para cerrar ninguna planta, no mandamos ninguna cama al sótano. ¡Gracias! ¡Gracias!